La fiesta azul, la más divertida de todos los tiempos, llega y es con la lista 7. Será con todo el soporte, en sonido, luces y vidos de Robert D. Stonzer, más la cumbia vallenata y la misma fórmula. ¡Anima! Edgar Apuril desde Radio Fernando de la Mora. ¡Invita! La lista 7, Blas Lanzoni, Raúl Mendoza, Lourdes Espínola. Este sábado 21 en la Casa de los Liberales frente al Club Itororó en San Antonio.